Deje ser, te vas a quedar un tiempo Voy a fumar un camión, voy a sentirme mejor Y voy a grabarlo todo, todo Sabes bien que tengo ganas De dirigir una peli de mi vida Mi vida, podemos grabarlo todo, todo Porque en el túnel he lavado, te he encontrado, te he encontrado En el túnel he lavado, te he encontrado, te he encontrado En el túnel he lavado, te he encontrado, te he encontrado En el túnel de lavado te he encontrado, te he encontrado Sabes que odio la ciudad, pero por ti voy a volver Que todo nos pasea en bici, tomar un pa' comprar un mantén Puedes cambiarlo, todo, todo Puede ser, me cueste un rato Pertenecer a este aspecto de tu vida, tu vida Podemos cambiarlo, todo, todo Porque en el túnel de lavado te he encontrado, te he encontrado En el túnel de lavado te he encontrado, te he encontrado En el túnel de lavado te he encontrado, te he encontrado En el túnel de lavado te he encontrado, te he encontrado En el túnel de lavado te he encontrado, te he encontrado En el túnel de lavado te he encontrado, te he encontrado En el túnel de lavado te he encontrado, te he encontrado En el túnel de lavado te he encontrado, te he encontrado ¡Gracias!